Y seguimos en esta noche, compadre, con toda la pacienta que viene llenando aquí en diferentes partes serranas de Santillo, compadrito, de Santillo, de Monterrey. Y continuamos con la conciencia para ustedes. Y más adelante vienen las compañeras de la música, Chandra Estada, las dos, en esta noche. Chandra Estada, las dos, en esta noche. Chandra Estad. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!